un principio es un momento muy delicado sabes que este vídeo trata sobre este mi libro favorito creo que es la primera versión en español de acervo de 1975 es un libro que marca un antes y un después en la ciencia ficción sobre todo en los temas pero también en el estilo hay mucho que decir sobre este libro ah por poco se me olvida el título de este libro es dune dune es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1963 y escrita por frank herbert dune es uno de esos libros que tiene una influencia titánica que cuanto más investigas más grande se hace sin ir más lejos este es el libro que según mucha gente pone punto y final a la edad dorada de la ciencia ficción estadounidense yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con ello un año antes uso la ley en ya había publicado su primera novela de ciencia ficción el mundo de roca no dos años antes robert englen ya había publicado forastero en tierra extraña un libro que entre otras cosas que no son todas cosas buenas nos dicen que su ciencia ficción ya no era ciencia ficción estilo años 50 para adolescentes por si eso no te había quedado claro con starship troopers pero de lo que no podemos dar es de que la ciencia ficción de la edad dorada no va más allá de dune fue como poco el último clavo del ataúd lo cual es irónico porque dune se publica por primera vez en la revista de john w campbell que en 1963 se llamaba analog science fiction es decir que se publicó en la revista más representativa de la época que ayudó a terminar originalmente dune se publicó como dune world a lo largo de tres números de la revista era sólo la primera parte el primer libro de dune y a pesar de que había salido en la revista de ciencia ficción más popular de su tiempo y de que tenía la recomendación de john w campbell a frank herbert le costó un montón encontrar una editorial que publicase dune en formato libro cerca de 20 editoriales rechazaron dune un editor de una de estas editoriales yurian p muller llegó a decir es posible que hayamos cometido el mayor error editorial de esta década dune se publica en formato libro por primera vez en 1965 originalmente iban a ser tres libros pero como no encontraba editorial pues herbert lo editó un poco y lo sacó en un solo libro y encima el editor que decidió publicar dune acabó siendo despedido porque dune al principio no vendió muy bien aunque recibió muy buenas críticas el gran público no se mostró muy entusiasmado con dune en general pero eso sí todas las críticas que recibió fueron buenas y de hecho llegó a ganar un nudo y un nébola en 1965 y 1966 a pesar de que era una novela que no caló muy bien entre los lectores y lectoras de ciencia ficción esto hizo que un año y medio dos años después de publicarse dune empezase a surgir como una especie de base de fans muy grande de la novela dune es uno de esos libros en el que podemos encontrar a gente diciendo que es la mejor novela de ciencia ficción de la historia prácticamente desde que se publicó por primera vez pero a pesar de esto más allá de los 60 y los 70 dune es un poquitín underground nadie duda de que sea una de las grandes obras de ciencia ficción y fantasía del siglo 20 pero nunca llegó a tener en la fama y el reconocimiento que tuvieron otras como fundación o el señor de los anillos aunque eso es algo bastante típico en la década de los 60 y vamos a dejarnos de rollos y verde que va dune voy a meter parte del análisis en el resumen de la obra porque hay cosas de las que no soy quien hablar sin mencionar un spoiler muy gordo y como siempre si queréis ahorrar los spoilers podéis ir hasta esta parte del vídeo dune se sitúa en el año 10.000 después de una guerra entre humanos y máquinas algo así como terminator solo que los humanos ganaron el universo conocido está gobernado por el emperador padishah sharan cuarto a su vez el emperador tiene a vasallos que gobiernan planetas enteros como si fuesen feudos a las familias nobles que forman esta especie de feudalismo espacial se las denomina lansrad además de la aristocracia el universo conocido está gobernado por tres organizaciones más o menos independientes la cofradía espacial que son quienes realizan los viajes espaciales y quien se ocupan del comercio de especies la choa que son los que se ocupan de el comercio de prácticamente cualquier cosa que no sea la especie y por último la bn jeserí es difícil explicar en pocas palabras qué función cumple la bn jeserí básicamente se dedican a controlar a la aristocracia hacer que no de genere son una especie de mezcla entre la iglesia como institución y una especie de policía para la aristocracia se denominan como una organización que gobierna desde la sombra su principal objetivo es que los nobles la aristocracia no acabe degenerando incluso tienen una especie de programa de eugenesia para que las familias nobles no se mezclen demasiado entre ellas entre otras cosas la sustancia más valiosa en el universo de dune es la especie melange la especie es una especie de polvo naranja que yo siempre pensé que sabe a canela y con el que se pueden hacer una gran cantidad de productos desde cerveza hasta pastillas hasta pasteles hasta polvo para fumar al ser consumida la especia te aumenta la vida y te expande la conciencia es decir si consumes especia de manera continuada puedes hacerte virtualmente eterno y realizar cualquier actividad intelectual a un nivel sobrehumano el problema es que consumir durante mucho tiempo hace que tu cuerpo se quede deformado y llega un momento en el que necesitas seguir consumiendo especia o mueres en el universo de dune debido a la guerra contra las máquinas no hay realmente ordenadores más allá de bases de datos así que lo que sería espacial necesita tomar especia para realizar todos los cálculos necesarios para hacer el viaje espacial por esto la sociedad humana en su conjunto necesita la especie para seguir funcionando encima la especie melange sólo crece en un planeta de todo universo un planeta desértico que el imperio denomina arrakis y que los nativos llaman dune al principio de la historia el emperador se dan cuarto retira el feudo de dune al barón vladimir de la casa harconen para entregárselo al duke leto de la casa treides en realidad esto forma parte de una estrategia del barón vladimir con la que consiguió convencer al emperador de que el duke leto quiere reemplazarlo el propio duke leto sabe que hay algo raro aquí pero aún así decide aceptar el feudo y mover su corte a arrakis y aquí hay que hacer un pequeño alto dune iban a ser en realidad tres libros pero bueno acabó publicándose como un libro muy gordo y eso se nota muchísimo en la estructura las tres partes de dune son muy muy buenas pero la primera la primera es excepcional la primera parte de dune nos cuenta la vida de la casa treides en arrakis hasta que las tropas del emperador disfrazadas con uniformes harconen atacan el palacio de los atreides y matan a toda la familia menos a protagonista pola treides y a su madre lady jessica si analizamos esta parte podemos encontrar varios temas uno encima de otro y el primero de estos temas es una crítica a la ciencia ficción de la edad dorada hay algo que todos los personajes de dune tienen en común el fracaso por ejemplo lady jessica intenta descubrir quién es el traidor dentro de los atreides pero fracasa el duke leto cree que puede sobreponerse a cualquier trampa que los harconen y el emperador le echen encima y se equivoca y el traidor de los atreides el doctor wellington yu e mil muertes no serían suficientes para yu e cree que puede utilizar su posición como agente doble para matar al barón vladimir pero fracasa todos ellos fracasan por más menos las mismas razones todos ellos tienen un sistema de creencias que se basa en ciertos axiomas que no puedes cuestionar eso implica una cierta falta de introspección una fe ciega en sus propias creencias que al final del día es lo que los hace vulnerables ahí donde lo veis esto es una especie de crítica al personaje más típico de la ciencia ficción de los años 40 y los 50 ese prototipo de hombre valiente agarrido y con convicciones muy muy férreas esta es la principal razón de que mucha gente crea que dune es el libro que pone fin a la edad dorada de la ciencia ficción porque literalmente es una novela que mata al prototipo de hombre competente que era tan típico en autores como robert hangley además esto hace que prácticamente todos los personajes de dune sean interesantes zufir howard gurney harley lady jessica duncan idaho todos son versiones del mismo personaje a través de las cuales nos llega el mismo mensaje a través de distintas perspectivas para que nuestras propias creencias no nos lleguen debemos cuestionarlas constantemente esto además es una crítica de la ciencia ficción de la edad dorada a un nivel más de estilo como ya mencioné en otros vídeos los autores y las autoras de la edad dorada tenían que escribir historias en muy poco tiempo y por eso muchos autores utilizaban siempre diferentes versiones del mismo personaje además de todo esto en la primera parte de dune es cuando se introduce uno de los temas principales de la novela el poder y cómo se ejerce el poder antes de escribir dune frank herbert fue alguien que trabajó en campañas electorales de eeuu y en general era alguien a quien le interesaba mucho el poder y el liderazgo no era algo raro en la ciencia ficción de los 60 es un tema recurrente por ejemplo en ursula leguín o en norma de spinrad en dune esto se desarrolla a través de dos personajes paul atreides y su padre el duque leto conocemos a leto principalmente durante la primera parte del libro leto se nos presenta como el arquetipo de buen noble esa idea de lo mejor de entre los comunes que defendía diana de gámez leto es valiente honrado generoso se preocupa por su gente y nunca elude una responsabilidad y su gente le admira y le quiere de una manera muy honesta pero aún así leto es una persona muy desgraciada es alguien que vive atrapado por la imagen el estereotipo de lo que se supone que debe ser uno de los eventos que más marcan la vida de leto primero es la muerte de su padre el duque paulus a quien la mayoría de las secciones de dunes se refieren como el viejo duque paulus atreides murió de la jornada de un toro enorme mientras participaba en una corrida de toros es decir murió realizando un acto que tradicionalmente se considera de mucha valentía a pesar de que paulus como todo el mundo tenía sus cosas buenas y sus cosas malas esta muerte le convirtió en el estereotipo de cómo debía ser un duque atreides y esa imagen perseguirá al duque leto durante toda su vida la presencia del viejo duque en la vida de leto atreides es mucho más que metafórica en el gran salón de los atreides podemos encontrar la cabeza del toro que mató al duque paulus como para recordarle a leto lo alto que está el listón de los atreides y en buena medida el duque leto es una persona paralizada por esto leto es alguien que utiliza todos sus esfuerzos para aparentar que es un gran líder cosa que le lleva a tomar malas decisiones a sabiendas de que lo son porque a través de ellas mantiene su imagen por esto acepta el feudo de arragis a pesar de que sabe que probablemente sea una trampa porque los harkonnen no van a abandonar el feudo más rico del universo sin más y es por esto el emperador de una manera bastante fácil puede tenderle una trampa al final leto es igual que el resto de personajes de dune alguien cuya falta de autocrítica le acaba llevando a la desgracia alguien cuya obsesión por aparentar que es un gran líder le deja incapacitado para ejercer el liderazgo como es debido con leto herbert nos dice que los que viven obsesionados con parecer que son los mejores en realidad está muy lejos siquiera de serlo la segunda y la tercera parte de dune se centran en paul atreides vemos como después de escapar de las tropas del emperador y los harkonnen decide unirse a los nativos del desierto de arrakis los fremen durante el proceso de unirse a los fremen y acabar siendo su líder paul toma una droga que lo convierte en el cuisat haderach el cuisat haderach o camino más corto es en realidad algo muy poco importante algo principalmente político de hecho con esto paul se convierte en algo así como la figura central de la religión del universo de dune también desarrolla un poder de clarividencia con el que puede ver el futuro e incluso los diferentes resultados que dan diferentes acciones siempre me gustó mucho la clarividencia de dune porque aparece como algo muy complicado salvo eventos digamos muy grandes paul no siempre puede saber qué va a pasar porque cualquier acción cualquier decisión que tengamos que tomar tiene tantas variables que da una casi infinitud de resultados el libro nos lo define como estar en el fondo de un valle y querer ver más allá de las montañas que te rodea de todas formas gracias a su poder de ver el futuro paul se da cuenta de que las cosas están muy fuera de su control durante su estancia con los fremen paul empieza a apreciar y admirar a los propios fremen y a disfrutar de su estancia en dunia pero es consciente de que sus planes para vengar a su padre le van a llevar a ser emperador porque inevitablemente tendrá que enfrentarse y derrotar al emperador se harán cuarto y esto le llevará a hacer una gran guerra para que básicamente todos los que no le acepten como emperador tengan que aceptarle por la fuerza y paul no quiere eso porque es consciente de que en esa guerra va a haber miles de millones de muertos y además ese proceso implicaría que los fremen acabasen abandonando prácticamente todas sus costumbres es decir los planes de paul implican acabar con el estilo de vida de los fremen pero también paul asume que ese futuro es en buena medida inevitable así que decide aceptar las consecuencias y es muy curioso porque esto hace que toda la historia de dunia sea una especie de profecía autocumplida si paul abandonase sus planes para vengarse la gran guerra no ocurriría pero al igual que su padre paul está atrapado en la imagen de lo que debería ser en lugar de ser lo que él quiere ser al final paul consigue unificar a las tribus de los fremen y dañar tanto la producción de especia como para que el emperador en persona se plante en dunia es aquí cuando nace su hermana pequeña alia treides quien más adelante será conocida como santa alia del cuchillo y una de las principales razones por la que los dos libros que continúan la historia de dunia el mesías de dunia e hijos de dunia son bastante mejores de lo que la gente cree al final de la historia paul consigue derrotar al emperador y a los jerconen y convertirse en el emperador del universo conocido una de las principales aportaciones de dunia a la ciencia ficción es la ecología no en vano se denomina una epopeya ecológica hasta este punto lo normal en ciencia ficción era que los planetas donde ocurren las historias fuesen o bien un telón de fondo para la historia o bien algo que cambia dependiendo de los personajes que habiten en él el mejor ejemplo que se me ocurre de esto último sería crónicas marcianas en donde vemos cómo el planeta cambia según si está habitado por humanos o por marcianos pues en una ocurre todo lo contrario es el propio planeta el propio arrakis el que define cómo son la gente que habita en él por ejemplo los fremen son lo que son por el mundo en el que viven toda su cultura gira en torno a la adaptación a los desiertos de arrakis hay mucha gente que se queja de que dunia es una ciencia ficción demasiado ligera en cuanto al mundo que crea y no sé prácticamente todas las ediciones de dunia incluyen una especie de apéndice donde se nos habla del ecosistema de arrakis se nos habla de todos los animales que viven en arrakis desde los granos de arena gigantes hasta los ratones del desierto e incluso se nos menciona también las diferencias de temperatura que hay entre el día y la noche y a lo largo del año y de cómo la gente consigue agua en un planeta desierto estas cosas a mí me parecen súper ciencia ficción dura pero supongo que como no son cosas técnicas para la mayoría de la gente no cuentan el hacer que el planeta donde ocurre la historia sea pero símil es algo que influyó muchísimo en la ciencia ficción de los 60 y los 70 es algo que hacía mucho úrsula legrin por ejemplo y que yo creo que influyó mucho a mundo anillo otro aspecto que yo creo que es muy de ciencia ficción dura de dune son los poderes que aparecen en el libro sobre todo los poderes que tienen las bn y ser y más que superpoderes son lo que se denomina súper normal es decir algo que de verdad se puede hacer pero llevado al extremo por ejemplo uno de los poderes de las pn y ser y es la voz esto consiste en que pueden hablarte con un tono de voz concreto que hace que tengas que obedecer las incluso si te mandan cosas como suicidarte puedes intentar resistirte a la voz sobre todo si tú también conoces cómo utilizar la voz pero es difícil y esto es medio real me explico el tono de voz forma parte del mensaje que intentamos comunicar cuando hablamos si alguien nos dice lo he dejado con mi novia o lo he dejado con mi novia nos dice cosas muy distintas y es cierto que existen tonos de voz que nos hacen más propensos a obedecer lo que nos dice imagináis que un día vais por la calle tranquilos y de repente oís alto una reacción natural ante esto sería pararse y es el tono con el que se nos dijo eso lo que nos hace obedecer lo que nos hace que nos paremos podría hacerse esto al nivel de las bn y ser y no pero aún así es algo que tiene su correlato en el mundo real lo mismo se puede decir de otro de sus poderes que es saber cuando alguien te dice verdad o te dice mentira con un 100% de aciertos que es algo que en la vida real se puede hacer aunque no ni de lejos con un 100% de precisión el único superpoder de todo tune es la clarividencia de polmo a diva traders y por cierto debido a la clarividencia de pol es muy fácil establecer correlatos entre dune y fundación de asimov los dos tratan sobre imperios y sus debilidades los dos tratan sobre el progreso y los dos tienen a personajes capaces de ver el futuro de todas formas ya tendré tiempo de comparar dune y fundación cuando hago un vídeo sobre fundación sé que es un vídeo que tendré que hacer más tarde o más temprano pero ahora no ahora toca hablar de dune y más concretamente de polmo a diva o no es un personaje con un arco de transformación muy interesante durante la segunda y la tercera parte del libro vemos como todo va ganando cada vez más y más poder ya sea poder personal o poder político y cuanto más poder adquiere más difícil en cuenta relacionarse con la gente que le rodea debido a que puede ver el futuro empieza a tener deslices empieza por ejemplo a confundirse y a pensar que ya tuvo una conversación que aún no tuvo incluso hablar con la gente que le rodea empieza a ser difícil debido a la distancia que tiene con ellos está tan por encima de todo el mundo que yo creo que incluso afecta a el tono general del libro dune es un libro muy épico porque su personaje principal es una especie de mezcla entre lauris de arabia y jesucristo pero la distancia que tiene con el resto de personajes le lleva a hacer algo que ningún otro personaje del libro hizo comienza a dudar de sí mismo de si sus intenciones son realmente buenas y de si sus planes merecen la pena incluso llega a plantearse abandonar todo lo que está haciendo y sencillamente vivir apaciblemente entre los freemen aunque curiosamente esta duda es lo que le hace ser mejor que los demás líderes que aparecen en el libro mejor que el duque leto o que el emperador shaddam cuarto por último hay una cosa que me gustaría mencionar de dune de cara a la película que va a salir el año que viene en el 2020 y es el tema de la droga dune es una novela de los 60 y yo que sé frank herbert igual era un poco hippie pero el caso es que dune es una novela con una perspectiva muy positiva hacia las drogas tanto que el protagonista drogándose es un punto importante de la historia al menos dos o tres veces no es algo que puedan quitar de la película sin más y de hecho la especie a melange se supone que te coloca muchísimo a veces sólo oler la especia te puede hacer delirar tengo mucha curiosidad por ver cómo villeneva adapta esto a la película no es que hoy en día seamos más puritanos pero las drogas duras es un tema que nos tomamos más en serio y poco más que decir esto es dune uno de mis libros favoritos si no mi libro favorito y un libro que recomiendo a todo el mundo de hecho si no te importa gastarte algo de dinero en él no va acaba de sacar una edición súper chula que incluso incluye ilustraciones originales de los personajes y si te da un poco de miedo que sea un libro tan tocho tú tranquilo dune se lee muy bien en mi opinión y bueno aparte de eso el miedo es el asesino de la mente soy miguel luis álvarez y gracias por ver este vídeo hola si te gustó este vídeo acuérdate de dar like suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales y si te apetece ver algo más puedes echar un ojo a estos vídeos que aparecerán por aquí en algún momento y poco más que decir hasta la próxima y